La cirugía de la mano es aquella parte de la especialidad de la cirugía ortopédica y la traumatología encargada del tratamiento de las lesiones de los nervios, tendones, articulaciones y huesos de la mano. Habitualmente se ampolla en técnicas reconstructivas como puede ser la microcirugía y la artroscopia. La patología tendinosa más frecuente en el codo y en la mano viene producida como consecuencia del sobreuso en patología laboral o bien de accidentes deportivos. En el codo la tendinitis más frecuente es la epicondilitis que consiste en la inflamación de la musculatura extensora de la muñeca a nivel de su inserción en la cara externa del codo. Habitualmente es una patología que responde bien al tratamiento médico y rehabilitador. En la mano la patología tendinosa más frecuente son los dedos en resorte y la tendinitis de Kerben. Los dedos en resorte es la inflamación de los tendones flexores de la mano que producen engatillamiento y resalte y la tendinitis de Kerben es la inflamación de los tendones extensores del pulgar. Habitualmente son procesos que requieren en muchas ocasiones de tratamiento quirúrgico para su solución definitiva que se realiza de forma ambulatoria con anestesia local y con una rápida recuperación. Gracias por ver el video.